Edwin Carcachas se reintegra a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así lo confirmó el líder estudiantil, quien ha sostenido encuentros con miembros de la Alianza tras ser liberado el pasado 11 de junio junto a otros líderes de lucha cívica. Nos reincorporamos al equipo de la Alianza, continuamos trabajando, hoy traigo, aprendí mucho, durante el régimen me fue encerrar, que la unidad es muy importante, así que vamos a trabajar en pro de eso, hoy ya estamos ya con el equipo y vamos a seguir así, luchando siempre por la justicia, por la democracia, exigiendo que se cumplan los acuerdos, que ya se firmaron, y que se revise bien esto de esa famosa ley de agnistía, por el tema de la justicia y ese tipo de cosas, pero bueno, lo más importante ahora mismo es que se cumplan estos primeros acuerdos. Con la liberación de 56 presos, entre ellos Edwin, el líder campesino Medardo Mairena y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, la Alianza contempla un nuevo panorama para las negociaciones, aunque no volverán hasta que se liberen 89 ciudadanos que aún continúan presos, según informes. Y no solo continuar con los temas de fondo, como lo había dicho, que es fundamental, que es el tema de los derechos ciudadanos, que es el segundo acuerdo que se firmó, que son 19 puntos en ese acuerdo, y en el otro, verdad, es el tema de la democracia, que definitivamente tiene que haber una reforma electoral para que hayan esas elecciones prontas, y no es elecciones prontas por capricho de la Alianza o capricho del pueblo, es elecciones prontas porque la gubernabilidad en el país se ha deteriorado, y por lo tanto necesitamos, lo más pronto posible, un nuevo gobierno para que podamos los nicaragüenses y toda la sociedad volverlos a reencontrar y trabajar en ese desarrollo y sostenible para todo el futuro de los nicaragüenses. La Unidad Nacional Azul y Blanco también apoya la posición de la Alianza respecto a continuar las negociaciones hasta que este grupo de presos sea puesto en libertad absoluta. De diversos departamentos y de municipios, digamos, aledaños del norte, otros municipios del sur, pero que aún así se ha logrado verificar la información, también reiterar que estas personas que se encuentran privadas de libertad no están solamente acá en Managua, en la capital, sino que también hay personas que se encuentran en los departamentos, entonces debemos estar muy atentos en esto porque debemos asegurarnos que estas personas también salgan. De retomarse el diálogo, las demandas de elecciones anticipadas y el respeto a las libertades públicas continuarán siendo temas principales de discusión por parte de la Alianza. En tanto, este 18 de junio se vence el periodo de 90 días que dio el gobierno para poner en libertad a todos los presos políticos en Nicaragua. Elizabeth Reyes, Voz TV.